Oigan, el nivel de oportunismo al que en este momento están llegando los uribistas y la oposición de nuestro país es realmente inimaginable. Los uribistas, la derecha, la oposición, todos esos politiqueros de siempre están siempre utilizando el tema de Venezuela para poder alimentar sus redes sociales con falsedades, con la supuesta solidaridad que tienen con el pueblo hermano, que por supuesto es completamente reprochable toda la violación a derechos humanos en cualquier parte del mundo. Pero es realmente indignante y además es realmente lamentable darnos cuenta que sí se solidarizan con las víctimas de lo que está sucediendo en este momento en Venezuela por la represión, que están siendo víctimas por parte de la fuerza pública, pero que en ningún momento se solidarizaron de igual manera con las víctimas del estallido social del año 2021. Como este oportunista que ustedes están viendo ahí en pantalla, que es Jaime Arizabaleta. Vean ustedes esta fotografía. Esta fotografía a ustedes les trae a la mente algo. A mí personalmente me trae a la mente también todos los jóvenes que salieron a marchar en el Palo Nacional en ese estallido social del año 2021. En el que fueron miles de jóvenes que salieron a las calles, que salieron a las plazas a mostrar ese inconformismo en contra de las reformas y del gobierno de Iván Duque. Estaban casi que prácticamente de la misma manera, con sus cascos cubiertos, simplemente se les veían sus ojos luchando por un mejor país. Y todos los uribistas, como este señor que ustedes están viendo allí en pantalla, salían a decir que eran guerrilleros, que era una primera línea terrorista, que eran asesinos, en fin, que eran de lo peor. Pero vean ustedes hasta dónde llega el oportunismo de todas estas personas, que ahora sí sale la solidaridad por todos los venezolanos, pero no por los colombianos cuando ellos eran las víctimas de la represión por parte de la fuerza pública. Ese señor descarado escribió, Dios bendiga a la primera línea venezolana, escribió. Pero la primera línea de nuestro país, en lo absoluto, nada para ellos. Los manifestantes de nuestro país eran guerrilleros. Los jóvenes que salían a luchar por un mejor país eran terroristas. Las personas que salían a las calles a marchar eran delincuentes. Así es la oposición de nuestro país, unos completos oportunistas. Muchas personas le respondieron a Jaime Arizabaleta, pero este comentario justamente me encantó y llamó completamente mi atención, en donde este usuario le escribió lo siguiente. Esto es el colmo más grande de la oposición. Dicen que la primera línea colombiana es criminal y terrorista, pero la venezolana es patriota y heroína. El señor Arizabaleta es una vergüenza para el país, completamente de acuerdo con lo que dice este usuario de X. Y pues bueno, él no es el único, ¿no? Hay otra persona que también es completamente oportunista y es la señora Claudia López. Claudia López en los últimos tiempos, en los últimos meses, ha utilizado sus redes sociales también para hacer oposición en contra del presidente Gustavo Petro, pero también para mostrar esa completa indignación, según ella, de lo que está sucediendo en Venezuela, sin recordar que cuando ella era alcaldesa de Bogotá, allí mostró su completa discriminación y xenofobia en contra de los venezolanos. Quiero que empecemos con este trino de este usuario de X, en donde publicó esta imagen recordando ese hecho de hace algunas semanas, ya hace bastantes días, en donde Claudia López junto con Angélica Lozano querían ingresar casi que ilegalmente a Venezuela, diciendo mentiras, querían ingresar al país vecino. Este es completamente cierto, vean esto, exijo entrar a Venezuela, quiero ver a María Corina, escribió allí este usuario de X, esta es una caricatura de matador, pero adicionalmente quiero que ustedes vean lo siguiente. Por este trino justamente fue que le respondió Carlos Carrillo, que la dejó completamente sin palabras, que le destapó ese oportunismo que ella tiene en este momento con los venezolanos. Ella escribió lo siguiente en respuesta a un video que publicó W Radio, en donde habla, en este caso, la líder de la oposición venezolana, que es María Corina Machado, rechazando esa propuesta de varios países, en donde dicen que se repitan nuevamente las elecciones de Venezuela. Vamos a escuchar primero ese video para que ustedes sepan realmente de qué es lo que estamos hablando y a qué se debe esa respuesta de Claudia López y, por supuesto, la respuesta de Carlos Carrillo. En el primer planteamiento yo les pregunto a ustedes, se va una segunda elección y si no les gustan los resultados que vamos, una tercera, una cuarta y una quinta, hasta que les gusten los resultados a Maduro. ¿Aceptarían eso ustedes en sus países? Que si el resultado no es satisfactorio, entonces se repite una elección. Nosotros fuimos una elección con las reglas de la tiranía. Mucha gente me dijo que estábamos locos, que nos estábamos arriesgando y que iba a haber un fraude monumental que no íbamos a poder probar. Y nosotros confiamos en la organización ciudadana. Y hubo gente que arriesgó su vida, su familia, su hogar y otros fueron asesinados. Hoy en día están presos, escondidos o han tenido que huir del país. Plantear desconocer lo ocurrió el 28 de julio. Para mí es una falta de respeto a los venezolanos que han dado todo y que expresaron la soberanía popular. La soberanía popular se respeta y las elecciones ya ocurrieron. Esas son las palabras de María Corina Machado, rechazando esa propuesta de volver a repetir las elecciones en el país vecino, en Venezuela. Y pues, por supuesto, ahí tenía que aparecer la oportunista de Claudia López. Ella escribió en respuesta a ese trino de la W y a ese video de María Corina, en donde dijo, Rechazo la complicidad del presidente Gustavo Petro con la dictadura de Maduro, su represión, corrupción y violación sistemática de derechos. Esto es mentira, ¿no? Y además ahí ya lo está acusando de complicidad de todo lo que está sucediendo en Venezuela. Por mucho menos Petro ya incendió y volvería a incendiar a Colombia. Descarada. Cualquier chantaje que tenga Maduro es sobre Petro, no sobre Colombia y no nos pueden arrastrar en ello. Ni a Venezuela ni a Colombia ni a las democracias del continente no sirve en nada la complicidad o el apaciguamiento con la dictadura de Maduro. Reitero que Colombia debe, según ella, ¿no? Primero, reconocer la victoria de Edmundo González y respetar la voluntad popular de los venezolanos, masivamente expresada a pesar de todas las arbitrariedades. Segundo, retirar a Nicolás Maduro como supuesto garante de paz con el ELN y con cualquier iniciativa de paz en Colombia. Tercero, abstenerse de provocar, participar o justificar y condenar si ocurre toda forma de represión violenta, interna o extranjera contra la voluntad popular del pueblo venezolano. Cuarto, prepararse para atender debidamente una ola migratoria. Escribe esta señora realmente descarada y humanitaria y desarrollar un eficaz dispositivo de seguridad territorial en la frontera y todo el territorio nacional. Quinto, tener una política de soberanía energética nacional en gas, petróleo y demás fuentes que no involucre y mucho menos dependa del régimen de Maduro en Venezuela. Llegó la hora de aceptar los dolorosos hechos de fraude y definitiva ruptura democrática en Venezuela, tomar estas decisiones y actuar en consecuencia. Venezuela eligió la libertad y en esa batalla los compañeros hasta el final. Bueno, varias cosas por decir de este trino antes de irnos a esa magistral respuesta por parte de Carlos Carrillo y es que primero pues se muestra el completo oportunismo. Segundo, exigir este tipo de cosas sin tener en cuenta lo que hay detrás. En efecto, va a haber una ola migratoria para nuestro país sin precedentes. Eso ya lo vivimos. Incluso ella misma en tiempos pasados, cuando era alcaldesa de Bogotá, cuando era un poco menos oportunista. Le había agradecido al presidente Gustavo Petro por haber restablecido, en este caso, las relaciones diplomáticas con Venezuela, que porque posiblemente pues muchos venezolanos iban a poder regresar a su hogar, que como era posible que dos países hermanos se pelearan y que eso solamente traía muchísima desgracia en donde quedaron esas palabras de ella. Carlos Carrillo por eso le respondió y le dijo lo siguiente. Cuando estaba en el poder, desató una ola de xenofobia en Bogotá con sus comentarios contra los ciudadanos venezolanos. Y ahora, por puro oportunismo, viene a posar de Adalid de la Libertad para Venezuela. Pocos personajes más camaleónicos en nuestra política. Ya López parece pidiendo pista en la consulta del Centro Democrático. Le escribió allí Carlos Carrillo. Esto es completamente cierto. Incluso varios usuarios apoyaron lo que Carlos Carrillo le contestó. Miren aquí a Claudia López a través de su cuenta de X. Como este usuario de X, Javier, que escribió, adhiero a cada palabra. Además, nunca ha criticado el bloqueo unilateral de Estados Unidos que llevó al desabastecimiento y a la migración de venezolanos o al robo de sus empresas como Cidco. Claudia López es una oportunista de tiempo completo. Completamente de acuerdo con Javier, con Carlos Carrillo. Otros usuarios también le respondieron. Rechazamos su oportunismo. Oportunista. Le escribieron allí a Claudia López. Le escribió Juan Montoya respondiéndole a ese trino, tal cual ustedes lo están viendo. Paula Salazar también respondió a ese trino, tal cual ustedes lo están viendo. Y ella escribió lo siguiente. Respete, Claudia. Deje de hacer politiquería y efectismo con Venezuela. Usted ha alentado la xenofobia contra los y las migrantes de ese país siendo autoridad pública. No crea a la gente tonta. No insulte la inteligencia y la memoria de los colombianos, le escribió. Y por supuesto, es necesario recordar lo que Claudia López mencionó en su momento cuando ella era alcaldesa de Bogotá. Este usuario de X nos lo recordó y él escribió. Lo de Claudia López es puro show, una payasada. Se va a pedir libertad en Venezuela cuando como alcaldesa utilizó la xenofobia, persiguió y discriminó a los venezolanos. Hipócrita, le escribió este usuario de X, trayendo aquí a colación esta imagen del diario El País, en donde ellos escribieron en su momento lo que había sucedido con Claudia López y con los migrantes de Venezuela. Ellos escribieron. La alcaldesa de Bogotá agita la bandera de la xenofobia contra los venezolanos en Colombia. Y agregaron. Claudia López se aleja de sus credenciales progresistas al relacionar en su discurso el crimen en la capital con la migración y desata críticas incluso de sus aliados y se aísla políticamente. Es lo que buscó esa señora, es lo que buscó Claudia López al incurrir en la xenofobia en la ciudad de Bogotá. Y pues bueno, como siempre es necesario, antes de que finalicemos este video, recordarles esas palabras tan polémicas, tan desagradables e indignantes que ella mencionó allí en una rueda de prensa, en medio incluso de la pandemia del COVID-19, frente a los venezolanos. Juan David Pedraza lo recordó y escribió lo siguiente. Claudia López, que ahora se dedica a buscar votos, se fue a Venezuela y fue deportada. Es la misma que dijo estas palabras a los venezolanos. No se sorprendan de la hipocresía de esta señora porque solo busca votos. Completamente de acuerdo, muy de la mano, muy parecidas con Vicky Dávila, ¿no? Buscando votos ahí en vista, ahí en miras a las elecciones del año 2026. Escuchemos por favor lo que ella mencionó en su momento. Estas declaraciones encendieron la polémica. Yo no quiero estigmatizar ni más faltado a los venezolanos, pero hay unos inmigrantes metidos en criminalidad que nos están haciendo la vida cuadritos. Y en eso aquí he hablado con Luis Ernesto, tenemos que volver a traer a Migración Colombia. Aquí al que venga a ganarse la vida decente, bienvenido, pero al que venga a delinquir deberíamos deportarlo sin contemplación. Y aclaró que la preocupación radica en la reincidencia. Que si no tiene cinco anotaciones, o sea, toca coger al mismo inmigrante ilegal cinco veces para poderlo deportar, ¿no? Hombre, ¿ves? Bueno, deberíamos poderlo deportar desde la primera vez. Esto es realmente indignante, esa postura actual de Claudia López. Ese oportunismo tan descarado de esta señora, cuando antes, en este caso, utilizaba palabras realmente despectivas en contra de los venezolanos. Y entonces ahora sí se une a esa supuesta solidaridad de la oposición, de María Fernanda Cabal, de Paloma Valencia, de Uribe, de todos esos uribistas y de derecha para supuestamente solidarizarse con lo que está sucediendo en Venezuela. Sin embargo, aclaramos, es completamente indignante y todos debemos rechazar todo tipo de violación a los derechos humanos, incluso la que está viviendo en este momento Venezuela. Pero como colombianos, tampoco podemos aceptar el oportunismo de los supuestos políticos de nuestro país. Pues bueno, a todos, como siempre, agradecerles por llegar hasta esta parte del video. Denle like a este video. Comenten allí sus opiniones, lo que ustedes opinan y piensan sobre Claudia López. Adicionalmente, compartan este video para que las personas sepan realmente quién es Claudia López, por qué es tan oportunista y por supuesto, la xenofobia que desató en Bogotá cuando era alcaldesa frente a ese tema de los venezolanos. Y sin más, por supuesto, por último y no menos importante, suscríbanse a nuestro canal de YouTube. Seguimos creciendo cada día. Gracias a ustedes, gracias a las personas que siempre ven nuestros videos, que están allí pegaditas a los medios alternativos. Así que a todos, muchísimas gracias por continuar aquí con El Punto. Muchas gracias a todos. Nos vemos y por supuesto, nos escuchamos en otro video. Chao.